¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez, esto es Dale O, y hablemos de fútbol, lo más interesante que pasó el fin de semana, con las noticias más relevantes y desde mi punto de vista. Esto es Dale O, no te despegues, comencemos. México 2, Estados Unidos 3. El día de ayer la selección mexicana perdió la CONCACAF Nations League frente al equipo de los Estados Unidos de América 3x2. En el estadio Authority Field, casa de los Broncos de Denver. ¿Estados Unidos ya tiene mejor nivel que la selección mexicana? Por lo menos para allá van. Es algo extraño que nos ganen, pero hay que recordar que Estados Unidos tiene jugadores en ligas muy competitivas, en equipos grandes, como el Barcelona, Juventus o el actual campeón de la Champions, el Chelsea. Mientras que en México tenemos jugadores en ligas de muy alto nivel, como el Español o la Italiana, ellos no están en los equipos grandes. Cosa que nos debería de preocupar. Si es que no queremos seguir viendo en los próximos años una derrota frente a los gringos. A pesar de jugadores como el Tecatito Corona o el Chucky Lozano, que son referentes en sus actuales equipos, no logran despertar el interés por los equipos grandes. ¿Qué le hace falta al mexicano para que se adapte rápido y pueda progresar en cualquier equipo? Claros ejemplos son Raulito Jiménez y el Chucky. Jiménez ya pasó por el Atlético de Madrid y no pegó como lo hizo en los Wolves de Inglaterra. ¿Pero qué hubiera pasado si la rompen en aquellos años jugando con los colchoneros? Estaríamos hablando de otra carrera. Algo similar le pasa al Chucky, pero al revés. Jugando con el PSG de Holanda la rompe como crack. Y cuando se va al sur de Italia le cuesta demasiado trabajo adaptarse. La prensa italiana se lo acababa. Pero afortunadamente, Chucky Lozano pudo salir adelante. Supo responder. ¿Cuándo tendremos otra vez a nuestro Rafita Márquez? La prensa mexicana ya ponía a Edson Álvarez como el nuevo Rafita. Pero créanme que está a años luz de hacerlo. Ya los mexicanos no deberían estar pensando en irse a jugar a la Erede Weiss. O sea, la liga holandesa. Con tal de emigrar a Europa. Una liga que sigue siendo muy cómoda para el futbolista mexicano. Luego están aquellos jugadores que deciden salirse de su zona de confort. Yéndose a equipos con nada de renombre. Pero que solo duran una o dos temporadas. Porque ya sea Tigres o Rayados lo repatria por una cantidad monstruosa. Como Javier Aquino, Carlos Salcedo. Y por ahí se dice que Rayados quiere traer a Néstor Araujo. Por el bien de la selección mexicana, esperemos que no sea así. Cruz Azul. Un campeonato muy raro. Ya les tocaba. Hay que decirlo. Que como aficionado de Cruz Azul había un doble sentimiento como de dar lástima y aliento cada vez que escuchábamos esas expresiones desde otros aficionados o no aficionados del fútbol. Cruz Azul se hizo de tanta popularidad que hasta la gente que no es fanática del fútbol ya conocía la historia del Cruz Azul o por lo menos sabía de las burlas y los memes que generaban. Al ir al estadio con mis amigos y a ver a mi equipo campeón, sin duda fue algo que nunca voy a olvidar. Sin embargo, cuando el árbitro dio el silbatazo final, los Cruz Azulinos no lo podíamos creer. Fue un bombardeo de emociones. Estábamos como el meme de... ¿Y ahora cómo se festeja un campeonato? Ya pasaron ocho días de aquella final contra Santos y más que un festejo como tal, fue librarse de aquellas burlas, memes y fantasmas que nos siguieron por años. Tanto así que estoy seguro que el equipo de Santos terminó más por arderse que lamentarse por haber perdido el campeonato. No duraron mucho en la cancha cuando se terminó, como usualmente algunos jugadores se quedan para reconfortarse después de haber perdido una final. Estoy seguro que la próxima vez que Cruz Azul sea campeón, vendrán los comentarios de... Pero acuérdense que estuvieron 23 años sin ser campeones. Una frase que siempre utilizarán para hacer menos al conjunto azul. Cruz Azul ya había llegado a un punto de no perder nada. Así es. Ya de tantas finales perdidas, llegó al punto de decir... Y bueno, ¿por qué esta no la gano? Uno de los varios factores que hizo la máquina que ganara la novena. La novena fue tan caprichosa que seguramente no nos durará nada. Y Cruz Azul estará peleando por el bicampeonato. Recuerden que estas historias solo pasan en nuestro fútbol mexicano. Copa América. Estuvo a nada de suspenderse. La Copa América inicialmente se iba a disputar en Colombia y Argentina. Pero debido a la crisis sanitaria y social que se vive, decidieron bajarse del barco. Y el pasado 31 de mayo, la Conmebol decidió que dicho torneo se disputaría en Brasil. Actualmente la OMS le pide a Brasil que reconsidere gestar este evento deportivo. Cosa que Brasil se lo va a pasar por el arco del triunfo. Recordemos que su presidente Bolsonaro tiene la misma ideología que el expresidente Donald Trump y nuestro viejito Andrés Manuel López Obrador. Donde la gente tiene que salir a reactivar la economía pese a los contagios y las muertes por COVID-19. El primer partido se disputará el domingo 13 entre Brasil y Venezuela. Amigos, espero que les haya gustado mucho. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez. Esto es Dale Up. Y te traeremos lo mejor de las noticias deportivas de fútbol. Nos vemos en la próxima.